Buenas, estamos conversando hoy con el intelectual, jurista Roberto Veiga y bueno, tengo algunas preguntas para ti Roberto, principalmente con esto que ha sido yo creo uno de los resultados más inmediatos de Cuba Próxima, que es la Agenda para el Cambio, que recientemente publicó el sitio web. Se presenta también como una especie de consenso y hay mucha gente que piensa que precisamente porque hay diferencias, hay pluralidad, lo importante es al menos coincidir en determinados puntos que nos permitan avanzar hacia mínimos democráticos, pudiera decirse, o al menos creo que esa es la aspiración de muchos cubanos. Quiero, para escuchar lo de tus palabras, ¿no? ¿En qué consiste precisamente esta Agenda para el Cambio que propone Cuba Próxima? Bien, muchas gracias Enali. El documento que publicamos es el resultado de algunas consultas que hicimos con personas, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Vinculadas a Cuba Próxima, que tienen diferentes proyecciones políticas y además diferentes metodologías para ejercer la política. No fue difícil, no fue difícil desde el criterio en que tenemos que encontrar un consenso sobre aspectos que nos coloquen en las condiciones políticas para ejercer la ciudadanía, en primer lugar. Y después que nos doten de condiciones para llevar adelante el desarrollo del país en lo económico, en lo político, etc. Por ello, a su vez, al publicar el documento, lo que pretendemos es continuar esa consulta, en robustecer el consenso con muchos más otros actores, e incluso que el resultado de esas consultas de esos consensos diseñen otro tema. No tiene que ser ese. No tiene que ser ese. Pero este sí muestra los consensos posibles. Muestra los consensos posibles. Es imprescindible la modificación de la institucionalidad cubana hacia el Estado del Estado. Para que nos acoja a todos, si no nos acoge a todos, si no reconoce realmente ese derecho soberano que tienen los ciudadanos y que hoy aparece en el artículo 3 de la Constitución, pero que entra en contradicción con otros artículos, y ese derecho no queda plenamente gozado en una institucionalidad del Estado, con las potencialidades de la sociedad civil, con las potencialidades de los sujetos económicos, etc., no será posible. Eso, a su vez, solo podemos lograrlo con un marco electoral que le permita a todos los cubanos participar en la gestión del gobierno, del Estado, de las instituciones públicas. Ese es el segundo elemento. El tercero es que esto es imposible sin tener garantizada la finalidad de una estructura del Estado democrática, la finalidad de las elecciones, que son instrumentos para convertir la voluntad social en voluntad política. Esos no son el fin. Son medios fundamentalísimos, pero no son el fin. El fin es el disfrute real de los derechos humanos, de todos los derechos por todas las personas. Entonces hay que garantizar eso. Hay que no solo esbozarlos constitucionalmente, no solo completar sus garantías en leyes complementarias, sino también protegerlos a través de instituciones. Un sistema judicial sólido, vital, con un ejercicio judicial independiente, profesional, independiente funcionalmente, independiente presupuestariamente, independiente en todos los sentidos, ¿no? Ya que hay que garantizar el ejercicio de los derechos. Pero es el ejercicio de los derechos de todos. Y es también el de los cubanos, bueno, que piensan de diferentes maneras y que están en todas partes del mundo. Los cubanos en la emigración tienen que poder participar en las dinámicas de Cuba porque tienen el derecho y porque hoy es posible. Hoy es posible estar a miles de kilómetros y estar dentro del país. Hay medios para hacerlo. La participación de los cubanos. Pensemos como pensemos. Y vivamos donde vivamos en todas las dinámicas del país. Entonces hay que vivir en Cuba, hay que vivir. Todos los cubanos tenemos el derecho, todos los cubanos tenemos el derecho, porque el país está muy malo. Y seguirá muy mal o peor si todos no podremos. Además, se han ido tantísimos de los cubanos aptos. Tantos. La inmensa mayoría de los cubanos que están fuera son cubanos aptos para el ejercicio de la ciudadanía, aptos para servirle a su país como lo que están dentro, ¿no? Pues no son menos. No son menos cualitativamente lo que están fuera. Tienen mucho que ofrecer. Luego tenemos que permitirnos un modelo económico que nos permita poder disfrutar esos derechos. Poder ejercer la democracia. Los derechos sin economía no los podemos evitar. No puede ser. No es posible. No es posible gestionar nada sin economía. Y la economía no prospera si no la gestionan las personas. Claro. No hay recursos. No habría recursos precisamente para garantizar esos derechos. No habría recursos sin economía y no habrá economía sin el recurso esencial, que es el sujeto cubano. Ese sujeto cubano ya tiene un criterio político, tiene otro, está en la isla, está en Estados Unidos, está en Francia. Ahora, y ese fue un consenso al que llegamos en esas consultas, que están esbozados ahí. Intentamos de la manera más sintética posible. Yo creo que es un consenso partible. ¿Quién puede estar en contra de eso? Bueno, solo el que está en contra de los cubanos. Solo el que no quiere acudir. Puede haber muchas maneras de mirarlo. Muchas perspectivas al leer esto. Pero en contra de esto, me parece difícil sostener con legitimidad una postura contraria a esos seis aspectos. Ahora, ¿cómo comenzar a trabajar en ello? Yo creo que encontramos también un consenso muy amplio y que nos preocupa también a todos los que fueron consultados y a nosotros. Y es que falta para poder emprender eso que decíamos en la otra ocasión que conversamos. El espacio de libertad para él. Por eso es que el documento después se refiere nuevamente a algo que ya habíamos expuesto en el mismo otro. Es solicitarle al gobierno cubano un marco y un clima que lo permita. Y que tiene que ver con no continuar pretendiendo enjuiciar y criminalizar y enjuiciar a los manifestantes del 11J en una amnistía para los presos políticos. Y si hay quien tenga delitos de violencia, además, eso son cuestiones de otra imbéciles. Pero no es la mayoría de los casos. Ni de los que protestaron el 11J, ni de los presos políticos. Tienen que despenalizar al personal de la salud cubana que está fuera del país para sobrevivir en muchos casos. Tienen que despenalizar, tienen que cancelar esa discrecionalidad que tienen también de regular los pasaportes o no. El eufemismo ese para permitir que la libertad de movimiento o no. Tienen que definitivamente aceptar que hay que transformar la institucionalidad del país y democratizarla. Bueno, esos elementos que pusimos ahí, que son los que conllevarían a que ellos garanticen la libertad de la expresión. Yo quería leer los primeros seis puntos, un poco para poner en contexto. El primer punto es la reforma política e institucional que conduzca a Cuba hacia una democracia pluripartidista yendo de la ley a la ley como garantía de paz, estabilidad y protección de los ciudadanos más indefensos. Después de esta reforma política e institucional, la agenda presenta las reformas constitucionales y legislativas que amparan la nominación directa de los ciudadanos y la elección libre y competitiva para ocupar los cargos de diputados y presidentes del parlamento y la república. Después hay una tercera reforma judicial que libere y proteja el ejercicio del derecho con la promulgación de leyes democráticas y homologables internacionalmente. Cuarto, viene este tema que estábamos hablando de la economía. Una reforma económica estructural que detenga y revierta los niveles de pobreza y desigualdad que padecen los cubanos. Ponga el capital humano al servicio de la nación y acabe con la absurda y opaca militarización de la economía. Quinto, bueno, pues participación de la inmigración en la política democratizadora y económica de Cuba sin absurdas limitaciones. Y sexto, diseñar una propuesta de comisión de reconciliación nacional basada en la justicia y la transparencia. Creo que ya hemos estado hablando de, o sea, has ido introduciendo de alguna manera estos seis puntos, ¿no? A mí me llama la atención porque obviamente desde el propio gobierno cubano han intentado hacer su propia reforma institucional o política y han intentado su propio proceso constitucional que lo que ha pasado ahora con archipiélago y la negación a una marcha cívica por el cambio, pues muestra que no son capaces de garantizar los propios derechos que ellos están ofreciendo en la constitución que respaldaron y que de alguna manera casi que favorecieron en todo sentido porque no se permitió una reflexión nacional acerca del no o una reflexión nacional acerca de cuál pudiera ser una alternativa a esta constitución. Y también intentaron desde el 2011 implementar su propia reforma económica. Una década después todavía no estamos viendo resultados significativos. Creo que todavía Cuba sigue estando en una situación económica desesperada independientemente del contexto de política exterior, que no es algo que debería sorprenderlos a ellos cuando diseñaron esta reforma, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera caracterizar o diferenciar esta agenda mínima, esta reforma política e institucional? ¿Cuál pudiera ser un factor de éxito que sí garantizara que los resultados fueran significativos y que no condujera a un proceso de reforma limitada política como el que aconteció o delimitada económica como el que aconteció sin que se puedan presentar a la ciudadanía resultados realmente significativos o que haya cambiado sustancialmente la vida cotidiana de los cubanos? Yo creo que hay dos elementos, claro. sobre lo que preguntan. Hay una cuestión y es la que no ha permitido que la reforma económica que se plantearon y que la reforma constitucional que se plantearon resultaran finalmente en una reforma. Fueran eficaces, transformaran algo, ¿no? Eran oportunidades. Y es la misma. Es la resistencia a la naturaleza de la autonomía del individuo. Hay una resistencia atroz a aceptar que el individuo tiene una cuota enorme de autonomía y que las realidades sociales que implican la economía, la política, necesitan de esa cuota. La persona no es solo un ser individual, no es solo un ser, es también un ser social. Pero no es un ser individual ni es un ser social si no se sostiene sobre su autonomía. Y hay una resistencia muy grande en el sistema a permitir la autonomía del ciudadano. No digamos ya potenciarla. Es una resistencia a permitirla, ¿no? Y ahí está todo el fracaso. Voy después a la segunda parte de la pregunta, pero yo ponía de ejemplo hace un tiempo un amigo que me hizo una pregunta. Hay una conferencia del comandante Ernesto Che Guevara, que después resultó en un libro. A veces confundo el término revolución con socialismo, me corrige. ¿El hombre y el socialismo en Cuba o el hombre y la revolución? El hombre y el socialismo. Tan antiguo como su época en la isla. Donde él se viene preguntando, él se viene preguntando que, bueno, él se va a interrogar, a la vez haciendo afirmaciones, de que la moral del hombre que le damos de la República Burguesa no es una moral acorde al país que quieren desarrollar, que hay que modificar estas cosas. Bueno, y sigue interpelándose y dándose respuestas. Él mismo, hasta un punto en el que él llega. Bueno, pero este hombre tiene que transformarse con libertad. Tiene que querer transformarse. Y si no quiere transformarse, ¿qué pasa? Si él no lo hace desde su libertad, ¿qué pasa? Se pregunta el comandante no tiene que observar. Y él no se responde esa pregunta. Nunca el sistema después pretendió responderse esa pregunta. Más bien, afició toda la oportunidad de replantear la pregunta y de buscar respuesta. Cuando el sistema chocó con la libertad, ahí mismo comenzó su parálisis y su retroceso. Y al intentar transformarse, sigue resistiéndose a la libertad, a la autonomía del individuo y no es reformado. No puede reformarse. Tendrían ellos que aceptar, esto. La autonomía de los ciudadanos y brindar las cuotas de libertad para que eso suceda. Yo creo que el único modo, el único modo de lograr una transformación así como la que proponemos nosotros en ese marco, se intente. O en las reformas que se proponen ellos, da igual, da igual. ¿Quién se la proponga? Solo tendrá éxito, en primer lugar, si asume que tiene que comenzar por esa libertad. Se asume. Lo mismo proponga lo que quien lo proponga. Sea esto que hicimos nosotros, los lineamientos del Congreso del Partido, los postulados y los criterios y los consensos de la Comisión para la Transición en Cuba. Quién sea. Quién sea. Tiene que partir por la libertad. Si no, no tendría éxito. No tuvo éxito la reforma del gobierno. Y quiero ser reiterativo en esto. Por sus rigideces ante la libertad. Por sus valga más. Sin la libertad nada tiene sentido. Y es un proceso de reconciliación. Por eso terminamos ahí hablando de la reconciliación. Lo que tenemos es reconciliar. Pero la reconciliación no es vamos a quedarnos, vamos a llevarnos bien, vamos a ser buenos. Todo eso es parte de la naturaleza. Es la reconciliación sobre todo cuando no podemos llevarnos bien. Es cuando no somos buenos, cuando no nos consideramos buenos. Y para eso tenemos que comenzar a reconocernos. Y a reconocer nuestros intereses. Y a reconocer tantas cosas. Y a plantearnos todo esto en una perspectiva de justicia. Con una transparencia tremenda. Y no es peligrosa la libertad política para ello. Todo lo contrario. La libertad política es una escuela a un proceso de reconciliación. Porque todo el mundo tendría la libertad de opinar sobre quienes estuvieron en posiciones contrarias. Y en los daños que nos hemos hecho. Y eso alguien lo puede percibir como un peligro. No es la única manera de sanar. Porque si no lo ventilamos de esa forma y mientras nos crispemos, buscamos el bálsamo, se enquistarán cada vez más y no habrá tal reconciliación. Las libertades no se podrán ensanchar. No hay remedio. Es la libertad y la disposición. Y la disposición a vivir todos, a compartir, a tratar de sanar todo lo mal que hemos hecho. Aún cuando sigamos enfrentados. Aún cuando sigamos enfrentados. Yo no creo que va a llegar un estatus en que nos vamos a entender todos. En que vamos a llegar a grandes consensos. Incluso los grandes consensos necesitan de grandes discesos que los acompañan. Los seres humanos, complejos, en medio de una circunstancia tremenda. Pero es el único modo de llevarnos adelante. Asumir esos riesgos. Asumir esas complejidades. Si no, los riesgos serán mayores y serán frustrantes. Y acabarán con el país. ¿Cómo ves el proceso de alguna manera de que el movimiento pro-democrático en Cuba, y aquí sumo tanto los de izquierda, los de derecha, pero todos aquellos que yo creo que entienden que es necesario tener unos mínimos democráticos para el bien o para la posibilidad de existir de cualquier proyecto donde quiera que lo ubiques en el espectro político. Sin mínimos democráticos lo único que vamos a tener es lo que defina el gobierno cubano que va a ser. Y se acabó. Pero dentro de todos esos grupos de pro-democráticos, ¿cómo hay alguna otra experiencia de intento de alinearse detrás de una agenda mínima que conozcas y cómo pudiera ser ese proceso de diálogo sobre esa agenda, de asumirla o criticarla o desecharla? No. Pero yo creo que lo ideal, claramente, o por lo menos el propósito que tienen trabajos como estos, esfuerzos como estos, es precisamente ofrecer una línea donde haya consenso y donde de alguna manera hay algún tipo de, vamos a decir, de respaldo y que se asuman en los trabajos individuales de las organizaciones o de los grupos, pues estos propósitos. ¿Cómo un poco ves que esto acontezca o qué dinámica crees que pudiera generar? Yo creo que hay un ansia de consenso, hay un ansia de lograr mínimos compartidos que nos puedan dar claridad sobre los pasos a dar. Yo creo que sí, que hay un ansia y que hay más que hay, ansia y más al respecto y que nos queda una labor grande, pero que no puede, que no demanda mucho tiempo. Como decíamos en la otra charla, no solo transmitir ideas, es gestionar esas ideas en práctica también. Y yo creo que eso haremos también con esta propuesta. Y no queremos que el resultado sea esos seis puntos nuestros. Pueden estar estos o estar otros o estar esbozados de otra manera. Lo importante es lograrlo, ¿no? Y no creo que sea el único modelo que haya salido en estos últimos tiempos de propuestas de consenso, pero con este, que es el nuestro, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con todos los actores, con actores que tienen otras propuestas. Yo creo que sí, que estamos intentando y que vamos a hacerlo. Y que en los próximos meses tendremos resultados de ello. Un proceso de esta índole no es posible. El gobierno nunca conversaría, nunca dialogaría con actores que no están suficientemente cohesionados, que no representan algo, que no tienen algunas ideas claras que complican con las de ellos. Ideas claras de cómo orientar el rumbo del país, cómo orientar la política. No solo sobre lo que acontece más. Es imprescindible. Es imprescindible si se quiere ejercer el compromiso con el país en este momento tan difícil. Si se acepta y se asume que sin el ejercicio activo del pluralismo político no habrá un resultado que favorezca al país, pues hay que aprenderlo entonces en serio. Hay que aprenderlo entonces en serio. Que tiene una dimensión de criticar al gobierno y de denunciar las cosas que hace mal, pero que tiene la dimensión de movilizarse para diseñar un país, para pensarlo, para diseñarlo, para construirlo. Si no, no se está haciendo nada. Si no, no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Cada cual aporta, por lo mejor decir, lo que tiene para ofrecer a los demás. Pero todos tenemos que movilizarnos en esas dimensiones. No es posible pretender el ejercicio práctico del pluralismo en Cuba sin ejercerlo y sin proyectarlo y sin decir qué sociedad queremos. Hay que hacerlo. Si no, no hay sociedad que construir, aunque haya o no haya gobierno adverso. Pero además no hay diálogo con ningún gobierno. El gobierno nunca conversaría con alguien de ese modo. Y otra cosa es, otra cosa compleja es poder definir si el gobierno en algún momento llegaría a aceptar un diálogo con sectores sociales y políticos. Autores. Únicamente si son fuertes. Únicamente si tienen ideas fuertes. Únicamente. Y yo diría que en el contexto cubano actual, dado como están las correlaciones de fuerzas, simbólicas y no solo simbólicas, en general cualquier gobierno terminaría conversando. Terminaría conversando. Para estar en una crisis muy grande, una crisis del sistema, de la legitimidad del sistema también, una crisis del funcionamiento de las autoridades en ese sistema también, con una gran parte de la sociedad en contra y con otra buena parte que si bien no está en contra, no está a favor. Así no hay gobierno que pueda avanzar. No hay gobierno que pueda avanzar sin llegar a dialogar. Pero el otro tiene que ser un actor capaz, potente, con la potencia que le corresponde y capaz también de dialogar. ¿No? Y de algo que mostrar. Únicamente. Ahora, yo no te puedo asegurar que creo que el gobierno cubano vaya a sentarse. Luego, los cubanos, Cuba tiene sus características donde muchas veces las cosas no son como suelen ser. Y no podría decir. Pero en general, un proceso político como el que está aconteciendo en Cuba culmina, por lo general, en un proceso de diálogo del gobierno con las otras partes. Ahora, las otras partes tienen que estar bien definidas. Tienen que estar bien definidas. Esa es la parte que nos correspondería a nosotros. Después estaría por ver si el gobierno dialoga, ¿no? Quizás también en eso seamos excepcionales y no ocurra. Aunque me incomoda mucho cada vez que me hablan de la excepcionalidad de Cuba, me incomoda muchísimo. Y reconozco que hay veces no obrando como se suele obrar en otros lados. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un gusto como siempre. Y bueno, espero que continuemos este diálogo próximamente para utilizar el... Bien. Sigo dando las gracias y cuente.